A nuestra hinchada, queremos agradecerle los miles de mensajes de solidaridad que hemos recibido en estos días, su apoyo incondicional, el cual hemos sentido en cada cancha del país y hoy por fuera de las mismas, lo sentimos de manera especial. Invitarlos como lo hemos hecho desde un principio, a fomentar un ambiente positivo y respetuoso, a mantenernos unidos, a poner Atlético Nacional por encima de todo y ratificarles que esta unión nos dará la fuerza necesaria para seguir persiguiendo el objetivo superior de engrandecer cada día más nuestra institución. Por último, hacemos un llamado a la sensatez, a la reflexión y a la unión de todos los que queremos el bienestar y progreso del fútbol colombiano, para actuar en contra de los violentos y no en su beneficio, enfatizando en que la institucionalidad no puede caer en dinámicas perversas. Situaciones como esta deben llevar a soluciones asertivas, que preponderen por el bien general y que estén a la altura del complejo reto que hoy tenemos.